Muy bien chicos, hoy día nos toca ver, como les dije, las leyendas. Para eso sacamos dos leyendas. Mis, ¿pero qué será leyendas? Porque cuando hay también, cuando yo busco en el Google, hay mitos y todos nos confundimos. ¿Qué es mito? ¿Qué es leyenda? Entonces, leyenda es la explicación que la gente de algún lugar da por algún hecho o por algo que está sucediendo o que ha sucedido. Sin embargo, los mitos son explicaciones o historias sobre cosas sobrenaturales, sobre dioses, sobre, a ver a qué mi atención, pay attention please, sobre dioses, sobre monstruos del inframundo, sobre esas cosas que exactamente no existen. Por ejemplo, el mito de la medusa. No sé si han escuchado algo sobre la medusa, que es una mujer que sus cabellos lo tiene lleno de serpientes. Nunca ha existido la medusa y, sin embargo, cuentan que esa mujer atrapaba a las personas, sobre todo a los marineros que pasaban y le daban un encantamiento especial con sus ojos. Eso es un mito. Pero en este caso, la leyenda son relatos que suceden sobre algo que hay. Por ejemplo, una leyenda que vamos a leer es sobre el maíz. Y el maíz es una planta que nosotros la conocemos. De ahí sale el rico choclo, ¿verdad? ¿Sí? Lo conocemos. Entonces, la gente ha querido explicar por qué existió el maíz, cómo existió el maíz. Y la gente de antes de antes comenzó a tratar alguna historia para poder explicar a sus hijos cómo apareció el maíz. Y luego, esos hijitos, cuando crecieron, se hicieron grandes y comenzaron a repetir la historia a sus otros hijos. Y así, de generación en generación. Entonces, yo tengo acá una leyenda, la del maíz, y también tengo otra. Esa leyenda del maíz es una leyenda mexicana. Hay leyendas peruanas, hay leyendas mexicanas, y la otra es una leyenda africana. ¿Sí? Luego, lo vamos a leer. Pero como acá hay dos, lo que ustedes, después de leerla, lo vamos a recortar y cada una la vamos a pegar en una página. ¿Sí? Listo. Vamos a poner primero de título, de título, a ver cuál es el título, ya me perdí, entre leyendas. ¿Vamos? Entre leyendas. Esas son las que no tienen. Entre leyendas. ¿Escribimos eso? Sí. Entre leyendas es nuestro título. Entre leyendas. Acá me pongo mejor. Lo ven, ¿verdad? Entre leyendas. Ya está. ¿Ya? El propósito. Vamos a poner propósito de la clase. O mejor no. ¿Han puesto eso? ¿Están poniendo propósito de la clase? Ya. Pongan propósito de la clase. Vamos a terminar entonces. Propósito de la clase. Dos puntos. Propósito de la clase. Dos puntos. Propósito de la clase. Dos puntos. ¿Qué frío? ¿Ya? Voy a dictar. Dicto en estos momentos. Reflexiona. Reflexiona. Reflexiona y evalúa. Escribe, Adriancito. Reflexiona y evalúa. En dos puntitos lo escribo después. Sí. Puedes seguir o puedes debajo. No hay problema. Reflexiona y evalúa. Las leyendas. Reflexiona y evalúa. Las leyendas que leen. Kevin, Kevin, trabaje. Reflexiona y evalúa. Las leyendas que leen. No me tapes, Kevin. Las leyendas que leen, coma, opinando sobre el contenido. Opinando sobre el contenido. Opinando sobre el contenido. Opinando sobre el contenido. Punto final. Debajo. Debajo de eso ponemos ¿Qué es una leyenda? ¿Qué es una leyenda? ¿Qué es una leyenda? ¿Qué es una leyenda? ¿Puedes poner tu cámara más acá? ¿Más acá? No sé a qué te refieres con más acá. Así. A la derecha. Ahí está. Sí, mis. Sí, mis. ¿Luciana Torres llegó? Sí, ¿verdad? ¿Llegó Verónica? ¿Verónica Paredes llegó? ¿Llegó Verónica Paredes? No. ¿Llegó... No. ¿Luciana Cruz? ¿Luciana Cruz? No. Ya. Listo. ¿Qué es una leyenda? Escriban debajo. Es una narración... Es una narración... Popular. Es una narración popular. Es una narración popular. Impregnada. Impregnada. Es una narración popular. Impregnada. 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 De mucha imaginación. Impregnada. De mucha imaginación. Impregnada. De mucha imaginación. Coma. Que se transmite... Que se transmite... De generación en generación. Que se transmite... De gener... Perdón. Que se transmite de generación en generación. De generación en generación. Coma. Donde se pretende... Diego, quiero ver tu rostro. Joshua. Ángelo. Matías. Donde se pretende explicar... Donde se pretende explicar... Donde se pretende explicar... Sucesos... Con S... La segunda con C... Donde se pretende explicar... Sucesos... Basados... En la... Realidad. ¿Listo? Me pone así... El dedito arriba... El que haya terminado. Punto final. Allí. Muy bien. Muy bien. Claro, ustedes ya son de quinto... Ya escriben más rápido. Muy bien. Muy bien. Listo. Ahora sí... Voy a llamar a un niño... Para que empiece a leer... Y todos lo seguimos... Seguimos la lectura... Porque en algún momento le digo... Ya, ahí nomás... Que continúe otro niño. Primero démosle una lecturita así... En silencio... Solamente con nuestros ojitos... Sin usar la boca... Porque ahí hay unos nombres un poquito raros... Por ejemplo, al dios... Se llama Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Así es, ¿ya? Sí, eso es de la leyenda del maíz... Sí, pero ya... Primero se levanta la mano... No te olvides... Es la leyenda del maíz... Lo que vamos a leer primero, ¿ya? A ver, Renzo... Dime... Minsk, yo no tengo la hoja... Oh... Ya... No importa... Yo ya sé entonces... Para no pedirte a ti que lees... Yo tampoco me he hecho... Ya... Listo... El que no tiene la hoja... Simplemente me dice... Me hace así... Miren, miren... Me hace así... Entonces yo ya sé que no tiene la hoja... ¿Está bien? Listo... Empezamos... A ver... El primer niño que va a leer es a Diego... Desde el título, mi amor... Desde el título... Desde el título... La leyenda del maíz... Leyenda mexicana... Los indios aztecas... Veneran al dios... Veneraban... Veneraban... Que significa serpiente emplumada... Antes de la llegada de ese dios... Los aztecas se alimentaban de raíces... Y animales que cazaban... Pero no podían comer maíz... Porque estaba escondido detrás de las montañas... Ya... Ahí nomás, hijo... Ahí nomás, hijito... Muy bien... Miren... Acá... La leyenda trata de explicar... Cómo... Los aztecas... O sea, los mexicanos... Empezaron a... Usar... Y a comer el maíz... El choclo... Como una comida para ellos... ¿Verdad? Porque dice que antes no podían comerlo... Porque antes estaban por otros lugares... Seguramente... Esa es la explicación que ellos quieren dar... De... Cómo... Comenzó a aparecer el maíz... En... Las tierras mexicanas... ¿Ya? Continúa... Eh... Ángelo... Los antiguos dioses habían intentado tiempo atrás separar esas altas montañas... Utilizando su fuerza... Pero no lo consiguieron... Así que los aztecas pidieron... Ayuda a Dios... Quetzalcoatl... Quetzalcoatl... Quetzalcoatl no quiso emplear las fuerzas... No la inteligencia... Y la astucia... Y se transformó en una hormiga negra... Decidió... Decidió dirigirse a las montañas... Acompañando de una hormiga roja... Dispuesto a conseguir el maíz para su pueblo... Muy bien... Ahí nomás... Muy bien... O sea... Quetzalcoatl... Dijo... Ah... Mi pueblo no tiene maíz... Y ellos también necesitan... ¿Cómo puede ser que mi pueblo esté comiendo raíces y que sus animales también? Cuando hay tanto maíz en esos lados... Entonces él se convirtió... Dice la leyenda... En una hormiga negra... Y se acompañó de una hormiga roja... Sabemos que hay tipos de hormigas, ¿no? Hay grandes... Gigantes... Hay rojas... Y hay hormigas que en la selva se pueden comer... También... Que son muy... Muy nutritivas... Eso dice... Bueno... Entonces... Eh... Adrián... ¿Tú tienes soja? No... Ya... David Noriega... Yami... Tras mucho esfuerzo y sin perder el ánimo... Quetzalcoatl subió las montañas y cuando llegó a su destino... Cogió entre sus mandíbulas un grano maduro de maíz... E inició el duro regreso... Entregó el grano a los aztecas que plantaron la semilla... Y desde entonces... Tuvieron maíz para alimentarse... Muy bien... Muy bien... Muy buena lectura, David... Muy buena... Miren, ah... Solamente de un granito... Nosotros... Eh... Estamos en cuarto grado sembrando plantas... Y de una... De un solo... De una sola pepita... Van a salir un montón... De una sola... De un... De un solo tallito... Por ejemplo, de rabanito... Está saliendo y van a salir más... Lo mismo pasó con el maíz... Solamente el dios Quetzalcoatl... Convertido en una hormiga negra... Fue hasta ese lugar... Cogió con sus dientes un maíz... Un grano de maíz... Y bajó... Y lo sembraron... ¿Verdad? A ver... Kevin, Kevin... La última... El último párrafo... Los indios... Indígenas... Se convirtieron en un... Pueblo... Próspero... Y feliz para siempre... Y desde entonces fueron felices... Fueron fieles... Fueron fieles... Fieles al dios... Quetzalcoatl... Al que jamás dejaron adorar por haberles... Haberles... Ayudado... Cuando más lo necesitaban... Muy bien... Muy bien... Miren lo que vamos a hacer... En sus casas... Ya cuando acabe esta clase... Recortan esto... Lo pegan en su cuaderno... A ver... Voy a buscar mi cuaderno... Mi cuaderno... Mi cuaderno... Ya... Lo pego acá... Acá... Ya... Pongamos acá... Acá lo pego... Y en la siguiente página... En esta página de acá... Voy a dibujar... Lo que yo entendí... De esta leyenda... Voy a hacer un dibujo... Ay... Pero no sé... ¿Cómo que no? Ahí está hablando de un maíz... ¿Verdad? Y pueden dibujar de repente al... Pero yo no conozco al dios... Queetzalcoatl... Lo podemos imaginar... Cuando se convirtió en hormiga negra... Y de repente podemos dibujar... A una hormiga roja... Caminando con él... Hacia los montes... ¿Verdad? Vamos a dibujar en la siguiente página... Y ahora... Leemos... La leyenda... De... Bamako... Esta leyenda... Trata de explicar... Por qué la luna... A veces se pone redondita... Que le llamamos luna llena... ¿Verdad? Y la gente en esa época... No sabía... ¿Qué con...? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué a veces la luna no se ve? ¿Por qué está la luna llena? Entonces... Crearon una leyenda... Y fue transmitida... De generación en generación... Vamos a leer esto... Rodrigo... Empezamos contigo... Desde el... Desde el título... ¿De dónde? De la leyenda de... Bacamoa... De Bamako... ¿Quién es? Espera... Ya... Cuenta una vieja leyenda... Que hace miles de años... No, no, no... No, no, señor... No, Rodrigo... Desde el título se comienza... La leyenda de... Bamacol... Bamako... Leyenda africana... Bamako... Leyenda africana... Ya... Bamako... Bamako... Leyenda africana... Cuando una vieja leyenda... Cuenta... Cuenta... Que hace miles de años... No existía la luna... Cuando los días se apagaban... Porque el sol se iba a descansar... Las noches eran completamente oscuras... Y por ninguna parte se veía un resquicio de luz... Los seres humanos... Y los animales no acababan de acostumbrarse a esas tinieblas... El temor se apoderaba de ellos... Y era raro ver algún ser vivo fuera de su hogar cuando oscurecía... Muy bien... Muy bien... Rodrigo... Ahí no más... Ven... Yo les estoy contando que lo que querían era explicar... De qué manera aparecía la luna... Y de qué manera no existía... Porque en esas épocas... Obviamente... No había corriente eléctrica... No había fluido eléctrico... ¿Verdad? No había... Entonces... Cuando oscurecía... Todo estaba oscuro... Y no se podía ver nada... Y ellos no sabían... Que existía la luna... Y cuando comenzaron a ver que aparecía... Y que alumbraba... Idearon una leyenda... A ver... A Kemi... ¿Me puede leer el segundo párrafo, por favor? Este... Ya me... Espera... Apaga su disco... ¿Ya? En una pequeña aldea africana... Vivía una muchacha llamada... Bamako... A ver... Un ratito a Kemi... Por favor... En los micros... Está... Diego... Ángelo... Están con los micros... Prendidos... Encendidos... Por favor... Apáguenlo... Gracias... Sigue... A Kemi... En una pequeña aldea africana... Vivía una muchacha llamada... Bamako... Era una joven preciosa... Y querida por todos... Siempre estaba dispuesta... A ayudar a su familia... Y hacía todo lo que podía para que sus vecinos se llevaran bien y viviera en paz... Muy bien... Sigue, sigue... A menudo... La aldea de Bamako era atacada por soldados venidos de lejanas tierras... Aprovechaban que por la noche no se veía nada... Para saquear... Para saquear... Para saquear todo lo que encontraban a su paso... Los habitantes tenían tanto miedo a la oscuridad que no salían de sus casas... Y los malvados soldados... Y los malvados soldados... Siempre conseguían... Siempre conseguían... Robarles sus caballos... Y la comida de los graneros... Muy bien... Muy bien, Akemi... Mira... Miren... Todo era oscuro, dice... Y habían pueblos vecinos... Que los atacaban... Y se robaban todas las cosas... ¿No? Seguramente que ellos tenían alguna forma de poder ver... Aún en la oscuridad... Pero el pueblo de Bamako no podía... Y se asustaban... Vivían en el susto... Todo el tiempo... Voy a leer el siguiente párrafo... Y ustedes me van a escuchar... Una noche... El dios Netogini... Netogini... Se le apareció a Bamako... Y le habló con voz suave... Para no asustarla... Vengo a hacer un trato contigo... Porque sé lo mucho que amas a tu familia... Y a la gente de tu pueblo... Así es, señor... Respondió la chica... Haciendo una pequeña reverencia de respeto... Mira... Sé que lo que estáis pasando mal... Que lo estáis pasando mal... Por los ataques de los soldados... Mi querido hijo... Hanbe... Vive en una gruta junto al río... Y siempre ha estado... Muy enamorado de ti... Si aceptas casarte con él... Te llevará al cielo... Y tu precioso rostro... Iluminará... Las noches... Iluminará las noches... Gracias a tu luz... Ya no habrá oscuridad sobre la tierra... Y tus vecinos podrán defenderse de sus enemigos... Bamako... Cuyo corazón era tan grande... Que no le cabía en el pecho... Aceptó con humildad... Dígame, señor... Dígame, señor... ¿Qué tengo que hacer? Sobre la gruta donde vive mi hijo... Hay una roca que asoma sobre el río... Esta noche ve allí... Y lánzate al agua... No temas... Porque... Jambé... Te cogerá en brazos... Y te subirá a lo más alto del firmamento... Miren cómo es la leyenda... Cuenta cosas... ¿Qué va a pasar? Imagínate si yo me tiro por ahí... Me muero... ¿Cierto? Y nadie me va a llevar hasta el firmamento... Solo Dios... Cuando yo me muera de verdad... Bueno... Entonces... Quiero escuchar a Masao... ¿Tienes las hojas, Masao? ¿Sí? ¿Las hojas? ¿La hoja de la impresión? ¿Sí? ¿La tienes? ¿Esta? Ahí, ratito... ¿Dónde dice la leyenda de Bamako? ¿Esta? Claro, esa, esa... Lee, después de donde yo he estado... Bamako no dudó en decir que sí... Bamako no dudó en decir que sí... Pensar que podía... Ayudar a alejar el peligro de su pueblo... Le hacía mucha ilusión... Cuando el sol se puso... Y solo se oía el canto de los grillos... La valiente Bamako corrió hasta la roca... Y se lanzó al río... Cayendo en los mullidos brazos del joven... Jambé... 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 Con cuidado, el hijo del Dios... La llevó más arriba de las nubes... Y allí se quedaron a vivir para siempre... Muy bien, muy bien... A ver, Gabriel... ¿Puedes leer? Desde entonces... La resplandeciente cara de Bamako... Iluminó todas las noches del año... Y los habitantes ya no tuvieron miedo... Cada vez se acercaban los soldados... Les veían llegar... Y salían a defenderse... Con uñas y dientes... Con el tiempo... Los ladrones dejaron de... Acechar a la aldea... Y la paz regresó al pequeño pueblo... Nadie olvidó... Jamás... Lo que Bamako hizo por ellos... Y se cuenta que todavía... Hoy en día... Muchos de la aldea... Lanzan besos al cielo... Esperando que la dulce muchachita... Los recoja... Miren... ¿Cómo fue la explicación de la gente antigua... Para explicar que había la luna... Que existía la luna... ¿Ve? Eso es una leyenda... Así que de esta también... Vamos a recortarlo... Lo vamos a pegar... Y vamos a hacer un dibujo... Al otro lado de la página... O sea que tienen que hacer... Dos dibujos... Hoy... Hoy... Today... Today... ¿Ya? Hoy... Dicen todas las leyendas... Muy... Muy... Muy bonita... Very beautiful... ¿Ve? Va a salir a mes... Espera... ¿Listo? Ahora... Rápidamente... Tenemos diez minutos... Nada más... ¡Uy! Yo lo hice... Me salió muy bien... Nos vamos a la página... Ciento dos... Del libro... Ciento dos... Del libro... Ciento dos... Del libro... Rapidito... Rapidito... Chicos... Rapidito... Rapidito... Siempre tenemos que tener... A la mano el libro... El cuaderno... El lapicero... Regla... Colores... Siempre... ¿Ya? Muy bien... ¿Cuál? Y acá tenemos... Tres lecturas... Tres leyendas... Tres leyendas... Que por el exceso del tiempo... Por la falta del tiempo... De repente no vamos a poder leer todas... Pero una... Habla sobre el origen de la estrella de mar... El otro habla sobre la cantuta... Que es una flor... Del Perú... Y la otra... Cómo se forma un arco iris... Esos tres... Yo quiero que ustedes las lean... Por supuesto... Pero vamos a... Armar... ¿Qué tal si la leemos? ¿Sí? La leemos... ¿Verdad? Yo las voy a leer... Y luego vamos a completar esto... Si nos alcanza el tiempo... Escuchemos la primera... Junto conmigo... Ustedes continúen con los ojitos... ¿Ya? La estrella de mar... Es un animal muy especial... Pues posee la capacidad de regeneración de sus miembros... O de su cuerpo entero... Es decir... La misma estrella genera otro brazo... En caso de perder uno... Una leyenda de la costa norte del Perú... Trata de explicar el origen de la estrella de mar... Y dice así... Hace mucho tiempo... En la región de Lambayeque... Reinó la princesa... Acafala... Una mujer muy hermosa... Que con el tiempo... Se volvió vanidosa... Acafala... Estaba segura de que era... Bella como las estrellas... Se cuenta... Que los sacerdotes... Enfurecidos por su conducta... Acordaron castigarla... Y la convirtieron... En una estrella de mar... Sin belleza... Y sin luz... Por haber pretendido igualarse... A las estrellas del cielo... Con esto... Con esta leyenda... Tratan de explicar... Cómo... Aparecieron las estrellas de mar... ¿Verdad? ¿Sí? Ahora... La Cantuta... Luego ustedes lo van a leer... Por supuesto... La Cantuta es la flor nacional del Perú... Crece en un arbusto... Que mide entre 2 y 3 metros de alto... Se dice que los incas... La usaban en ceremonias importantes... Hasta hoy se considera como símbolo... De veneración a los Apus... Los Apus son las montañas sagradas... Se cuenta... Y ahí va la leyenda... Que luego de una guerra obligada... Por sus padres... Entre los príncipes... Astro Rojo... Y Rayo de Oro... La Pachamama... Se enfureció tanto... Que hizo caer 2 estrellas... Y las convirtió en 2 altas montañas... Estas lloraron mucho... Por los sacrificados príncipes... Y fecundaron la tierra... Que guardaba su tumba... Allí brotó una planta... Que en primavera... Se cubrió de flores... Con colores amarillo... Rojo y amarillo... Característicos de la Cantuta... Díganme... En la primera... A ver... Luciana Torres... En la primera... Leyenda... ¿Qué trataban de explicar... Las personas? Me... Yo sé... Yo sé... ¿Qué trataban de explicar? El origen de algo es... ¿Tratan de explicar el origen de cómo... ¿Cómo se hizo la flor? No, no, no... En la primera... ¿Cómo apareció la estrella de mar? Y en la segunda... David Noriega... A ver... En la segunda... ¿Qué se trataba de explicar? ¿El origen de...? ¿De la tierra? ¿De las montañas? No... ¿De la flor de la cantuta? El origen de la flor de la cantuta... Han tratado de explicar en la primera... ¿Cómo fue el origen de una estrella de mar? Y en la segunda... ¿Cómo aparecieron la flor de la cantuta? Vamos a leer la tercera... Yo se los voy a leer... Y ustedes... Yo quiero que ustedes... Vean... ¿Qué tratan de explicar ahí? El arcoíris es un fenómeno luminoso... En el que aparecen todos los colores del espectro... Causado por la refracción y reflexión... De los rayos de luz... En las gotas de agua de la atmósfera... Dicen que un día... Ahí va la leyenda... Dicen que un día... El dios Amaru... Salió de su sueño de siglos... Se desperezó... Y el mundo se sacudió... Elevó la cabeza sobre las aguas espumosas de una laguna... Y extendió las alas... Cubriendo de sombras la tierra... El brillo de sus ojos fue mayor que el sol... Y su aliento... Una espesa niebla que cubrió los cerros... De su cola de pez... Se desprendió mucho granizo... Y al sacudir las alas empapadas... Hizo llover durante días... Del reflejo de sus escamas multicolores... Surgió para anunciar la calma... El arco iris... El arco iris... ¿Qué trata de contar? ¿Qué tratan de explicar en la tercera? A ver... A ver... Uriel... ¿Qué tratan... De explicar allí? ¿Qué tratan de explicar que... El origen... El origen del arco iris... El origen del arco iris... Muy bien... El origen del arco iris... ¿El arco iris existe? Sí... ¿Existe una estrella de mar? Sí... ¿Existe la flor de la cantuta? Sí... Son cosas que han existido... Pero que la gente no sabía cómo explicar su origen... Por eso es que existen las leyendas... Ahora... Chicos... La leyenda de Manco Capac... Y Mama Okyo... ¿Quién... Me puede decir... ¿Qué tratan de explicar en esa leyenda? A ver... ¿David, tú has levantado la mano? ¿Sí? A ver... Cuando se... ¿Crea Yakucho? No, Yakucho no... ¿La leyenda de Yakucho? No... Ayacucho no... Un pueblo sí... A ver... A ver... ¿Rodrigo? ¿Rodrigo? ¿El origen del Cusco? El Imperio Incaico... Del Imperio Incaico... Claro... Muy bien... El origen del Imperio Incaico... El Imperio Incaico existió... Existieron los Incas... Pero la gente quería decir... ¿Cómo se... ¿Cómo? Y comenzaron a creer que hubo... El Dios Sol... Y trajo a sus hijos... Eso es una leyenda... ¿Entendido? Chicos... Entonces... Tenemos dos minutos... Nada más... A ver... ¿De qué tratan los textos... Que acompañan las imágenes? Escriban... Escriban... Tratan sobre el origen de fenómenos y seres de la naturaleza... Tratan sobre el origen de fenómenos y seres de la naturaleza... Nuevamente... Tratan sobre el origen de fenómenos y seres de la naturaleza... ¿Sí? Muy bien... Continuamos... Completa el cuadro... Con la información de las imágenes y los textos... Estrella de mar... El origen legendario... Acafala... Escriban... Acafala... Misa, la primera que escribimos... Estoy diciéndote... Acafala... Seres que lo originan... Ahí hay un título, ¿no? Seres que lo originan... Acafala... Coma... Sacerdotes... Acafala... Coma... Sacerdotes... En la cantuta... Origen legendario... El llanto de las dos montañas... Llanto de las dos montañas... Llanto de las dos montañas... Seres que lo originan... Pachamama... ¿Se acuerdan que la Pachamama se enfureció? Pachamama... Ahora... La leyenda del arco iris... Origen legendario... Escriban... Escriban... Reflejo de escamas del amario... Sí, ¿cuál refleja? Reflejo de escamas del amario... Reflejo de escamas del amario... Seres que lo originan... Amario... 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 Seres que lo originan... Amario... ¿Sí? Hasta ahí nos quedamos... Porque vamos a continuar luego... La siguiente clase... La de las aguas de Churín... Que hay bastante... Y vamos a explicar todo... Lo que hay... Sobre las leyendas... Leyendas... Ya... Chicos... Nos quedamos ahí... Gracias... Porque han estado muy bien... Por favor... Dios les bendiga... Estamos finalizando... No se olviden los dibujos... Hasta el jueves... Mi... Yo fui a Churín... Yo soy a Churín... Chao...